Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy martes de la primera semana del tiempo de paresma. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. No me pesa, Señor, haber faltado por el eterno mal que he merecido, ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena a mi pecado. Pésame haber tus voces despreciado y tus justos mandatos infringido, porque con mis errores he ofendido tu corazón, Señor, por mi llegado. Llorar quiero mis culpas humillado y buscar a mis males dulce olvido en la herida de amor de tu costado. Quiero tu amor pagar, agradeciendo, amándote cual siempre me has amado y viviendo contigo arrepentido. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Salmo 19. Oración por la victoria del Rey. Que te escuche el Señor el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que le agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo, con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey. Y escúchanos cuando te invocamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Salmo 20. Acción de gracias por la victoria del Rey. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor, y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza, y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Cántico del Apocalipsis, Himno a Dios Creador. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Hermanos, ¿qué provecho saca uno con decir, yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta en su soledad. Pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxile a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. A Cristo el Señor que nos mandó velar y orar a fin de no sucumbir en la tentación, digámosle confiadamente, Señor, escucha y ten piedad. Señor, tú que prometiste estar presente cuando tus discípulos se reúnen en tu nombre para orar, haz que oremos siempre unidos a ti en el Espíritu Santo, a fin de que tu reino llegue a todos los hombres. Escucha, Señor, y ten piedad. Purifica de todo pecado a la iglesia penitente, y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del Espíritu Santo. Señor, escucha y ten piedad. Amigo del hombre, haz que estemos siempre atentos, como tú nos mandaste al bien del prójimo, para que la luz de tu amor brille a través de nosotros ante todos los hombres. Señor, escucha y ten piedad. Rey pacífico, haz que tu paz reine en el mundo, y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla. Señor, escucha y ten piedad. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Señor, escucha y ten piedad. Tú que has muerto para que nosotros tengamos vida, da la vida eterna a los que han muerto. Señor, escucha y ten piedad. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, mira con amor a tu pueblo que trata de purificar su espíritu en estos días cuaresmales con la moderación en el uso de las cosas terrenas y haz que esta sobriedad alimente en él el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.